Colombia no ha sido la excepción. La idea de la mujer como botín de guerra, la violación sistemática de todos los ejércitos sobre el cuerpo de la mujer ha sido una constante. Lo vemos desde la Iliada, cuando pierden el favor de los dioses porque después de haber destruido Troya, además de eso violan a las mujeres del templo. Lo vemos en la obra de Shakespeare, la violación de Lucrecia, donde se muestra todo el orden histórico que se destruye por la violación del cuerpo de una mujer. Lo vemos de todos los ejércitos, de todas las ideologías, de todas las diferentes tendencias, cuando veo a las mujeres como una manera de derrotar la moral del enemigo, como una manera de apoderarse de los objetos de arte, de los tesoros y del cuerpo de la mujer como parte de los objetos que los vencedores exhiben después de haber ejercido la humillación sobre los vencidos. La mujer como símbolo de la victoria sobre los vencidos, sobre la indignación de su propio cuerpo. Esto lo vemos en la Segunda Guerra Mundial. Lo vimos en el caso, primero, de las violaciones de los nazis en la invasión a la Unión Soviética, que fueron masivas, y luego la invasión de los soviéticos a Alemania, donde también hubo violación de mujeres masivas. Fueron secuestradas miles de mujeres en Tailandia, en Birmania, en muchos de los países que Japón ocupó durante la guerra. Fueron secuestradas mujeres, hijas y niñas, y fueron llevadas como prostitutas por los ejércitos en una institución del ejército que se llamó Mujeres de Confort, que hoy todavía están intentando buscar indemnizaciones y reconocimiento por ese hecho. El caso más grave que hemos visto en el momento actual sucedió en Yugoslavia, cuando la violución sistemática de mujeres musulmanas en Bosnia y Herzegovina fue una táctica de guerra de los ejércitos serbiobosnios para sembrar la simiente serbia en las mujeres bosnias y de esa manera tratar de revertir la influencia de 300 años de pertenencia de los bosnios al imperio turco otomano y al islam para recuperar la simiente que había sido ortodoxa según el imaginario serbiobosnio. Detrás de esto hay una lógica perversa. La lógica perversa es que el cuerpo de la mujer le pertenece al hombre. Hay un esquema patriarcal que justifica estas violaciones como recreo de los soldados, como derecho de los guerreros, como ventajas de los victoriosos. Los casos son infinitos. En este momento en Libia la violación se está utilizando como un arma sistemática en hombres y mujeres entre los diferentes fragmentos y tribus que están en esta guerra de desintegración de la nación Libia. Aquí, mientras estamos hablando. Y las cosas son generalizadas. En Ruanda, también en todos los grandes genocidios, la violación ha ocupado un capítulo determinantemente macabro ahí. Entonces, así como somos la última generación que puede decidir sobre el cambio del planeta, la última que puede impedir el calentamiento, por lo menos en una escala en la que todavía podamos vivir, que seamos la última generación que puede tolerar o de alguna manera aceptar o naturalizar la violación como un derecho de los hombres y de los guerreros. Es algo que es completamente intolerable y que no debe ser naturalizado de ninguna manera. La violación es el único crimen en donde la víctima tiene que probar que no lo provocó. Entonces, estamos ante un horror que se ha perpetuado en la historia a lo largo del tiempo en todos los ejércitos y que ahora estamos visibilizando.